Hola a todos, bienvenidos a otro episodio aquí en Kenny's Custom Vlog Hoy vamos a estar hablando de poner el shingle Vamos a estar enseñando como más o menos se instala Y como lo estamos agregando en las orillas canales Para que no se corra el agua por abajo Y también para que esté insolada las orillas Vamos a enseñar todo el proceso Espero que les guste el video ¡Suscríbete al canal! Es que el balón está medio recto, tiene que ser acostado Medio inclinado El de arriba es el que tiene que estar más pegado al... Yo estaba poniéndolo y me estaba fijando yo solo Entonces aquí lo que se está poniendo son escuadras de lámina Y de ahí lo que se va a poner se va a sellar Y ahí lo que va a ayudar es para que corre el agua Y está sellando la esquina de la pared con el techo Aquí se limpia, ¿verdad? Y luego se pone el ruido igual Y luego se pone el ruido igual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! para que ya lo ha aclamado sacate ay sigue esta con sus cosas hermano de venas y aquí está el hulito entonces ya no tiene el hulito se llama protector se llama desibo desibo en la bolsa para no dejar un cochinero arriba para la línea ya no más esta línea marcamos como haces tú y ya nomás vamos poniendo si 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 no ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Roje! Quista los copios Kika la escoba ¡Gracias! ¡¿Getren de peco kommer que einzelco吗? ¡Gracias! 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 6 6 7 8 9 10 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 18